Alianza Lima enfrenta el día de mañana a las 7 de la noche a Alianza Atlético de Suyana en el estadio Alejandro Villanueva partido por la segunda fecha del torneo clausura de la Liga 1, te apuesto, partido en el que Alianza Lima tiene todo el favoritismo de por medio teniendo en cuenta que el cuadro suyanense viene muy mal, no solamente en el año, no solamente en el clausura sino que acá empató su último partido contra el Atlético Grau, sino también por sus registros como visitante de la presente temporada y sus registros como visitante en Matute, no gana desde el 2008 un partido en el Alejandro Villanueva y no gana como visitante desde marzo del presente año. Toda la mesa está servida bajo las estadísticas de por medio para que Alianza Lima pueda y deba sacar un resultado positivo que le permita seguir peleando en los puestos de arriba del torneo clausura y sobre todo porque en esta fecha de los rivales de arriba, que en este caso son Alianza, que son Melgar y que vamos a considerar también Sporting Cristal. Los Celestes se enfrentan ante Sport Boys que voy a ser sincero, Sport Boys siempre le hace buenos partidos a Cristal, pero pues al final termina perdiendo así que tampoco como que tenga muchísima fe lo que pueda hacer Sport Boys en ese sentido. Melgar se enfrenta el sábado ante la Universidad César Vallejo, que necesita ganar para dejar de comprometerse un poco con el tema de la baja. Ya había salido un poco a finales de la apertura, pero dos derrotas de manera consecutiva en el clausura pueden hundirlo de alguna u otra manera en el cuadro que dirige el señor Guillermo Salas. Y también es un partido que va a tener muchos condimentos, no solamente por lo que significa Melgar o por lo que significa la Universidad César Vallejo y la constelación de buenos futbolistas que puedan tener uno que otro equipo, sino que también porque el hincha de la Ancelima va a estar pendiente de que si por el lado de Melgar juega Pablo Lavandeira y si por el lado de la Universidad César Vallejo juega Paolo Guerrero, porque de jugar los dos, pues prácticamente estaría enseñando su futuro al menos en lo que resta de la temporada, uno para quedarse en el cuadro mistiano y el otro para seguir en el cuadro poeta en un clima muy caldeado para José Paolo Guerrero en ese sentido. Y bueno, sobre todo porque la U también creo que es el que tiene digamos el partido un poquito más complicado, aunque no es imposible pero tiene que enfrentar a Tético Grau el domingo por la tarde en Piura eso eleva un poquito la dificultad en cuanto a lo que pueda ganar recordamos que en la apertura de Unión Comercio le terminó ganando la U en Tarapoto lo cito porque es una ciudad de calor en la que no la pasó bien en ese entonces el cuadro dirigido por Fabián Bustos, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pueda hacer en este caso, pues Alianza tiene que sacar el partido adelante, tiene que ganar va sin ningún lesionado de por medio y va con quizás ya el anuncio en redes sociales con bombos y platillos de la incorporación de Matías Zucar al cuadro íntimo de la victoria recordemos que Matías ya ha arreglado todo con Alianza ayer por la noche según diferentes informaciones de periodistas que estaban cubriendo de alguna u otra manera la llegada del futbolista a Alianza Lima se daba a conocer de que el buen Matías Zucar estaba ya arribando a Lima la calocita Eduard Alba Matías Zucar ya está rumbo a Lima, debe llegar en una hora aproximadamente mañana pasa exámenes médicos en Alianza y luego el anuncio formal para ambos clubes Alianza recibiéndolo y Manucci deseándole los mejores éxitos al buen Mati delantero peruano que necesita potenciarse pues bueno, hoy está pasando exámenes médicos Matías Zucar en Alianza Lima y entendería que al menos hoy por la tarde o por la noche ya debería estar siendo anunciado como nuevo futbolista del cuadro íntimo de la victoria hasta finales del 2027 al final Alianza Lima terminó comprando el pase de Zucar a un monto de casi 350 mil dólares y en este caso Manucci se reserva un cierto porcentaje por el pase del futbolista situación adversa es la de Kevin Quevedo que se está dilatando muchísimo su retorno a Alianza Lima los trabajos excesivos para ver que Kevin vuelva a la victoria la semana pasada estuvieron a la altura del mismo esta semana se inició con la contraoferta de Alianza Lima para tanto el futbolista como para la Universidad Católica de Ecuador pero ninguno de los dos ni el ente que se encuentra bajo el cargo de Quevedo ni el mismo Quevedo han respondido hay diversas informaciones que citan de que el monto el monto ofrecido por parte de Alianza Lima no satisface todavía del todo las expectativas de la Universidad Católica ni mucho menos las de Kevin Quevedo un Kevin Quevedo que antes de ayer jugó en el partido de ida ante Libertad por la Copa Sudamericana terminó cayendo por 2 a 0 ahora tienen que recibirlo en Ecuador para ver que es lo que pueda pasar martes a las 5 de la tarde se juega ese partido según las diferentes informaciones que se han estado dando luego de ese partido pues probablemente estaría ya dándole una respuesta a Alianza Lima de que si se queda o regresa a la victoria quien fue su casa ya por el 2017-2018 vamos a ver qué decisiones termina tomando en ese sentido Kevin Quevedo y si se convierte o no en nuevo futbolista de Alianza Lima por ahí si preguntan por el tema de la bandeira la respuesta va a ser tan sencilla como hay que esperar a ver el sábado si el sábado Pablo la bandeira juega ante la Universidad César Vallejo eso nos da a entender de que se va a quedar en Melgar y con eso ya la novela prácticamente se terminaría bueno y con Paolo pues exactamente lo mismo si juega el sábado todo se termina aunque también se sabe de que no, perdón, no va a jugar Paolo Guerrero el sábado el sábado ante Melgar no va a jugar el plantel de la Vallejo ya viajó ya viajó a Arequipa y no ha viajado Paolo Guerrero con sus compañeros aquí está, mira información de la USB Paolo Guerrero no viajará con el equipo para el delante Melgar además el cuadro poeta tiene las bajas de Alec tenemos tiempo por encontrarse a préstamo por parte del Roja y Negro y el futbolista colombiano Jason Perea por lesión así que bueno no va a jugar Paolo Guerrero el fin de semana pues lo que de alguna u otra manera nos puede estar dando ya algún entendimiento entre las partes puntualmente por el tema del billete qué es lo que le importa qué es lo que le interesa en este caso a los Acuña como la repercusión de lo que ha sido este paso errado este paso esta decisión mal tomada por parte de José Paolo Guerrero pero bueno vamos a concentrarnos en lo que es Alianza Lima qué es lo que nos importa qué es lo que nos interesa y puntualmente en el once que va a parar el profe Alejandro Restrepo ante los suyanenses esto va a ser con Ángelo Campos en el arco línea de tres la que tú ya conoces al parecer se va a repetir la misma línea de tres que jugó el fin de semana pasado ante la Vallejo con Zambrano de Libero Garcés Stopper por la izquierda y Eric Noriega Stopper por la derecha Adrián Arregui el ancla carrilero por la izquierda Juan Pablo Freites carrilero por la derecha el señor Franco Sanelato interior por la izquierda el señor Cadriel Cabellos interior por la derecha el señor Bigote Rodríguez Hernán Barcos arriba esperen si vamos a escribir bien Rodríguez ahí está Hernán Barcos arriba con Cecilio Waterman que volvería un once de Alianza Lima después de muchísimo tiempo recordemos que Alianza Lima ya no cuenta con Kevin Serna porque este viajó a Brasil y en la medida de lo posible quieren prestar a Geriel de Santis con esto entendería yo que Geriel no tendría por qué salir en lista ni mucho menos jugar ningún minuto el fin de semana porque si juega pues su préstamo a un equipo de la liga peruana se podría haber truncado con lo que le quedan solamente tres opciones en este caso a Restrepo para armar la delantera Barcos Waterman y Zabac Zucar no va a llegar al partido del sábado y con eso teniendo en cuenta de que Zabac no puede disputar más de 30 minutos o 40 pues el profe Restrepo prefiere usarlo las segundas partes ya en los minutos finales entonces es por eso que Zabac se le estaría guardando para entrar en el minuto 60 o quizás 70 del segundo tiempo y con eso sumar una cantidad de minutos que le permitan poder disputarlos a un máximo nivel es por eso que se plantea el retorno de Cecilio Waterman y a la delantera para acompañar al señor Hernán Barcos Anelato reemplazando de alguna u otra manera a Serna por el carrero por la derecha bueno esperar un partido bueno del medio campo Alianza Lima que dejó muchísimo pero muchísimo que desear ante la Vallejo puntualmente la actuación de Adrián Arregui que en lo personal a mí no me gustó lo mismo que tampoco me gustó mucho la actuación de Eric Noriega pero bueno al parecer cuenta con la confianza del profesor Restrepo y vamos a ver si lo sabe Redimir de la misma manera y si arranca el día de mañana lo haga a la altura de lo que se merece la camiseta y de lo que las virtudes de Eric Noriega también nos tienen para dar en la banca estaría Neira en la banca estaría de Rigo en la banca estaría Lagos en la banca estaría Sabac en la banca estaría en este caso no sé si va a estar Yeriel de Santis creo que va a priorizar la presencia de Víctor Guzmán en ese sentido pero bueno vamos a ver Alianza Lima saca la lista de convocados hoy por la tarde noche y creo que ahí ya podríamos despejarnos un poquito más sobre qué nombres se van a encontrar en las mismas así que nada gente espero que les haya gustado el video y si fue así un like me ayudaría un montón a seguir creciendo nos vemos si me cuidan déjame tu like vuelvo repito suscríbete sígueme aquí en las diferentes redes sociales nos vemos chao